¡Sí! ¡Estos son los Rebos! ¡Vos, Diego! ¡Somos los Rebos! Y estamos en una vinería, porque vamos a hacer chistes de... ¡Vino! ¡Claro! Y te prometemos que los chistes van a ser muy copados. ¡Eh, Rebo Walter! ¿Vos sabés a dónde estudian los que se especializan en vinos? ¿En dónde? En la uva. ¡En Perbuano! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Vino Don Simón? No, no. ¿Sabés cuál es la primera dama del vino? No, ¿cuál? La dama Juana. A ver... Buenas tardes. ¿Vino Don Simón? Ahora vino. ¡Chirre, Rebo Walter! Viste cuántos buenos vinos que hay, ¿eh? Sí, pero ¿vos sabés cuál es el vino más amargo? No, ¿cuál? El vino Mi Suegra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vino Don Simón? No, no vino. ¡Corre, Rebo! ¡Rebo, Rebo, Rebo! ¡Rebo, Rebo, Rebo! Maestro, discúlpeme. ¿Me puede vender tres litros de vino? Sí. ¿Trajo en base? Sí. Habla con él. Buenas tardes. ¿Vino Don Simón? No, no vino. ¿No me puede vender un vino? Sí, cómo no. ¿Tinto, rosado, blanco? En ese orden. ¡Es muy bueno! Buenas tardes. ¿Vino Don Simón? No, no vino. Maestro, buenas tardes. ¿Me puede vender la vida de Shakira? ¿Esa cuál es? La que te deja sordo, sigo y mudo. Buenas tardes. ¿Vino, don Simón? ¡Ahora, vino! Che, ¿sabes que cuando bebo no puedo trabajar? Tendré que dejarlo. ¿A qué, al vino? No, al trabajo. ¡Eres muy huevo! Bueno, Diego, espero que te hayan gustado estos chistes de vinos. Y, puta... Mirá, mirá quién vino. ¿Quién vino?